Música Lo que yo puedo decir es que no me tienen aquí a la ferretería, no llevan una cantidad de alambre eléctrico y palas, hongados, y cosas. Me pegaron ahí sin por arriba y míralo. Mi pimienta están robando en tu patria, esto es una ola de robu que aquí.